Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Luego del fin de semana largo tenemos mucho para compartir con los productores agropecuarios. Hoy le damos la bienvenida a todos los productores y productoras de la zona de General Cabrera que comienzan a emitir este río cuarto agro de todos los días. ¿Qué tenemos hoy? La nota con Daniel Bombigliani de Cabaña Don César, luego de su remate de reproductores de la semana pasada. Además, la previa de lo que será el remate de Cabaña La Goya este próximo 29 de septiembre en instalaciones de Ferialbares. También tenemos una nota sobre la enfermedad de Augeski en Porcinos y cómo prevenirla. Y por último, la columna del día, alumnos de sexto año de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto están hablando sobre arbolado urbano. Luego del remate de Tres Cabañas realizado en instalaciones de Bresani y compañía, nos quedó para compartir con ustedes la nota con Daniel Bombigliani de Cabaña Don César. Luego de la venta de reproductores, hablamos con él sobre esa ocasión y sobre el trabajo en ganadería. Empezamos con mi padre, yo empecé con mi padre. Mi padre empezó en el año 1952. Juntos empezamos en 1968 a salir los remates, remates que se daban en San Pacho de reproductores. En 1973 entramos con mi padre por primera vez a Río Cuarto. Este año cumplimos 40 años ininterrumpidos entrando a la sociedad rural de Río Cuarto. Y siempre dando remate de Cabaña, y hemos andado por muchas exposiciones durante todos estos años. Podemos ver que la genética que llevamos es una genética de muy muchos años. Yo creo que el comprador puede estar tranquilo que, no porque haya comprado el toro más barato, le va a dar otro tipo de ternero. Le va a dar el mismo. Porque la genética la lleva dentro del mínimo. Daniel, un interesante remate. Están contentos por los precios que se lograron. Un máximo de 17.500, me decían. Sí, 17.500. Yo mínimo creo que de 13.000. Y la vaca, la hembra, el mínimo fue de 6.000 pesos. Así que... Y lo interesante es que las hembras que se llevan son de la misma raza, del mismo pedi, digamos. El mismo pedi, el mismo origen. Los terneros que van a tener son los terneros que nosotros tenemos para vender dentro de dos años. O sí, dentro de dos años. Toda aparición de noviembre y había alguna aparición de enero. La más chica. Y las vaquillones que se vendieron acá, el primer lote que se vendió, son propias hermanas y de la misma edad que las reservaron en campeón de la rural de Río Cuarto la semana pasada. O sea que vienen haciendo bien. Un buen papel vienen andando. Haciendo bien los deberes. En la rural también tuvieron mucho éxito. Sí. Hicimos campeón de dientes de leche en Baquillona y reservaron en campeón. Y reservaron campeón en toros con dientes de leche. También. Nada nuevo bien. Daniel, lo interesante de esto es que es toda una familia trabajando todo un año. Decía yo en la ganadería, a diferencia de la agricultura solamente, la familia va todos los días y pone todos los días el esfuerzo. Todos los días. Acá no hay fiesta, no hay nada. Acá, domingo, feriado, el día de Navidad, el primero de año, los animales comen. Todos los días. Y cuando estamos inclinando, con más razón. O sea que el feriado en nosotros no existe. Y bueno, hay mucha gente que se ha alejado de la ganadería por ese tema, que la agricultora trabaja tres meses al año. Nosotros trabajamos dos. Estamos en una mala época. Estamos pasando una situación en la ganadería en la cual ha bajado mucho el animal gordo. Pero se contrapone con todo lo que dicen. En la carnicería no bajó la carne del consumidor. A nosotros nos ha bajado un 30% el gordo en lo que va de este año. Y en la carnicería no bajó eso. Y bueno, por lo menos ya que nosotros no recibimos el valor que necesitamos, por lo menos el pueblo consumidor debería pagar un precio más justo. Creo que no es justo lo que está pagando el consumidor. Y el ganadero sigue. Más allá de los precios suben y bajan, del frío y del calor, el ganadero sigue. Sí, el ganadero sigue. El que se fue de la ganadería, le es muy difícil volver. ¿Ustedes quieren conocer los precios del mercado de Liniers? Aquí los tienen agendados para ustedes. Más allá de los precios suben y bajan, del frío y 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 del frío. Pesado, 8 pesos con 80 el kilo en pie. En consumo definido, los novillitos cotizaron a 10 pesos con 14, vaquillonas 9 con 37, terneros 11 pesos, la vaca 8 con 40, la conserva 5 con 50. Los toros cotizaron a 8 pesos con 20 el kilo en pie. Precio promedio para arrendamiento rural, 8.630. Trabas para importar carne de cerdo de Brasil. Según funcionarios, los importadores argentinos dicen a los exportadores brasileños que la Argentina volvió a implementar barreras por la resistencia de Brasil a abrir su mercado a los crustáceos producidos aquí. Para este rubro, el mercado brasileño está cerrado desde 1999. Precio de referencia. En Córdoba proponen fijar un precio de referencia para la leche. Impulsan la creación del programa provincial de precio de leche de referencia que obligue a las industrias a publicar los valores orientativos para el pago al productor. Y como Cabaña Lagoya ya tiene su remate, por estos días, el próximo 29 de septiembre, Gabriel Varela habló con el titular de la cabaña, el señor Federico Zamora. Sí, toda la zona lamentablemente fue pasándose a la agricultura. Nosotros somos ganaderos de alma, realmente de alma. Y bueno, decidimos, por supuesto que agricultura hacemos, pero decidimos meterle fuerza a la ganadería, que creo que sigue siendo el futuro de la Argentina, sin ningún tipo de duda, aparte de los cereales. Y bueno, con esta premisa y esta vocación y estas ganas de hacer, tratamos de que la gente vuelva a la ganadería y creo que está volviendo lentamente, está volviendo a la ganadería, porque se da cuenta, como decían los viejos, es una cajita de ahorro la ganadería siempre. Y ponemos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra genética, tratamos, seguimos siendo muy exigentes en la selección de las madres, aquella vaquillona o vaca que no pare, se va del rodeo inmediatamente. Damos solamente 60 días de servicio, de los cuales 40 es a celos detectados con inseminación y 20 repasos con toros de pedigree. Y ahí cortamos. Tuvieron todas las mismas oportunidades. La que no quedó preñada, por algo no quedó preñada. Muy linda, pero... Serán muy lindas, serán preciosas, además, pero con todo el dolor del arma se van afuera. Y de esa manera creo que estamos logrando, hemos logrado, evidentemente, un plantel con una precocidad y una fertilidad muy, muy importantes. Yo creo, Federico, que sumada a su nivel de exigencia para con estos animales, con respecto fundamentalmente a la fertilidad, se suma encima la vara raza del amigo Federico Krause. Sí, por supuesto. Federico está trabajando, incorporamos a nuestro staff ya hace dos años o casi un poquito más. Y está trabajando, como lo sabe hacer él, realmente muy bien, realmente muy bien. Te voy a decir que siempre buscando la consistencia genética, ¿no? Siempre buscando la consistencia genética. Por suerte, creo que nos encontramos dos exigentes. Y encontrarse dos exigentes es algo muy importante para los resultados, sin ninguna duda. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, consignatario de Hacienda, teléfono 0358-4645-001. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, Venta de Insumos Agropecuarios, Acopio, Transporte y Comercialización de Granos, Multiplicación de Semillas, Arrendamientos y Administración de Explotaciones Agropecuarias, Excelente Logística en Fertilizantes. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, en su trigésimo aniversario. Estudio Jurídico y Tributario ORIA, solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA, Nueva Dirección, San Martín 1250, Planta Alta, teléfono 0358-470-1421. Desde el Estado Nacional se anunciaron créditos para maquinaria agrícola por 8.500 millones de pesos. Esta es una ampliación del programa de renovación de flota de camiones, remolques y semirremolques que ahora incluye a maquinaria agrícola, vial autopropulsada y a colectivos de media y larga distancia. La iniciativa cuenta con créditos del Banco de la Nación Argentina por un cupo de 8.500 millones de pesos. Los compradores podrán acceder al crédito directo a través del Banco Nación o mediante los fabricantes y se incorpora la opción del leasing. Para esto último, durante el acto se aprobó un nuevo convenio entre la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Industria y el Banco Nación, incluyendo a Nación Leasing. El programa cuenta con créditos del Banco Nación a tasa fija en pesos a 5 años de entre el 5 y el 9.5% anual, dependiendo del tamaño y de la ubicación geográfica de la empresa. Los compradores de estos vehículos podrán acceder al financiamiento de dos maneras, a través del Banco Nación o a través de sus concesionarios. Así, aquellas personas físicas o jurídicas que sean sujetos de crédito por el Banco Nación podrán acceder directamente por esta entidad a créditos o a través del sistema de leasing. Por otra parte, los fabricantes de los equipos que se incorporan al programa también podrán acceder a créditos del Banco Nación para financiar luego, en condiciones flexibles, las ventas a las personas físicas o jurídicas que deseen adquirir esos equipos y no sean sujetos de créditos del banco. El programa fortalece la producción nacional, da cuentas de que en el año 2003 la producción de equipos nacionales era del 16% y en este momento hemos llegado al 33% a fines del año 2011. Y como no podía ser de otra manera, el asesor genético de Cabaña La Goya es el médico veterinario Federico Krause. Con él dialogó Gabriel Varela sobre el trabajo ganadero de todo un año para llegar finalmente al remate de reproductores. Quiero pensar otra cosa, doctor Federico Krause, que este rodeo, a pesar de la uniformidad que se ve aquí, yo creo que el principal atributo es sin duda la fertilidad. Sí, son varios parámetros que tomamos como criterios de producción, o sea, nosotros queremos hacer todo un manejo que sea rentable para el campo y rentable para nuestros clientes. Y la rentabilidad pasa porque los animales, las vacas, cada vez que paran todos los años y tengan su funcionalidad reproductiva. Agradezco las palabras de Federico, la verdad que ya vamos para la tercera venta anual, ya se viene la cuarta, que es la cuarta, le vamos adelantando, vamos a tener una producción de toros también del campo acá de La Goya. Y bueno, pasa el tiempo, pero se afianzan más las ganas de producir en forma consistente, de abastecer de datos a los clientes, de que cada animal que nace tiene la misma importancia y cada animal se ha que sacarle la mayor información posible. Entonces, no solamente se mejora con la inseminación, acá se insemina básicamente casi el 80% de los planteles con servicios direccionados, o sea, si pasa la vaca por la manga, se ve la vaca y de acuerdo a lo que le falta o lo que nosotros vemos, le asignamos el toro, que eso no se hace en cualquier lado. Y además ya tomamos datos de performance, o sea, desde peso en la acera, peso del destete, medición de circunferencias, peso de 18 meses, o sea, toda información que haga más confiable la selección que realizamos. Y todo en pos de la propia reposición y de lo que ofrecemos a los clientes, que cada vez que adquieren animales de La Goya, sepan que hay un trabajo muy puntual atrás y muy selectivo. Esa es un poco la idea. Pero es todo un manejo realmente profesional de cabaña. Exactamente, o sea, el nombre de cabaña yo creo que engloba cuando uno hace las cosas muy artesanalmente y direccionada a cada animal. Y eso es lo que estamos haciendo acá con Federico. Federico es una persona que, bueno, nos sumamos a trabajar con él, pero que desde el principio me dijo que quiere excelencia en calidad. Lógicamente eso se va haciendo con inseminación, con mejoramiento, pero sí exactivamente en cada animal del campo. ¿Por qué? Porque un animal bueno tiene que, no solamente tiene que ser bueno, sino tiene que expresarlo. Y lo expresa en campos también como estos, donde hay una posibilidad de recrías en alfalfa o en manejo, pero solamente para que el animal le exprese su capacidad genética, o sea, ponga el hueso y la carne cuando tiene que ponerla, y después lógicamente de acuerdo al año, cuando hay más pasto o menos pasto, se le da la terminación necesaria. Pero creemos en funcionalidad y creemos en ser animales muy productivos. Los precios por tonelada para el sorgo, 830 pesos, para la soja, 1.890 pesos, para el girasol, 1.770 pesos. Precio del dólar, Banco Nación, comprador 4,649, vendedor 4,689. Existe una enfermedad en porcinos, la enfermedad de Aoyeski, que suele afectar la producción. Sobre este tema hablamos con el médico veterinario Marcos Sereno. Aoyeski, en realidad, se le dice de rabia porque por ahí, en el caso, se pueden contagiar los caninos y puede tener una sintomatología parecida a rabia, pero no tiene absolutamente nada que ver y no hay peligro para el hombre, lo más bien. ¿Y esto se presenta en qué estadio del cerdo? No, en animales que pueden encontrar la enfermedad, da un montón de síntomas, digamos, algunos que bajan. En realidad, lo que producen son bajar los índices de producción, nada más. Y decíamos, fuera de cámara, que pareciera que los que tienen, ya sea por genética o los que tienen para vender, estaría controlado. ¿Qué es lo que se tiene miedo? Bueno, todos los productores que venden genética, como en el caso de que venden genética de animales puros, que son los cabañeros, o todas las empresas que venden genética híbrida, están libres de esa enfermedad, obligados por una ley nacional, en donde se hace un sangrado oficial por veterinario acreditado por SENASA, cada cuatro meses están obligados. El problema ocurre en el resto de los productores de cerdo, donde hasta ahora no se exigía ningún tipo de sangrado para ver si tienen enfermedad o no. Desde hace un tiempo a esta parte, a nivel oficial, se ha hecho un relevamiento a nivel país, en donde han aparecido en algunos establecimientos de serología positiva de esta enfermedad, no en los que están libres. Y existe un plan que se hizo una resolución desde el año 2009 a nivel nacional, para cumplir 2009, 2010, 2011 y 2012. Primero una etapa de relevamiento, que ahí es donde aparecieron los datos, donde hay algunas, en algunas zonas de alta concentración, por ejemplo, como la nuestra, hay algún establecimiento que tiene una prevalencia de la enfermedad, de hasta el 25%. Entonces, bueno, en la etapa que se está ahora, una vez que ya se ha hecho el relevamiento, en la etapa que se viene, digamos, es ver las medidas del mecanismo de control y erradicación de esta enfermedad, en donde se está viendo la posibilidad, aparte de otras medidas, de la vacunación, que se está viendo a través de qué tipo de entidades se hace esta vacunación oficial, esas son las cosas que se están tratando en este momento, y con qué tipo de vacunas se va a utilizar. ¿Y esto es contagioso o no transmisible para el humano? No, 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 para nada, absolutamente para nada. El problema es a nivel de producción únicamente. Entonces, ¿no sería tan complicado encontrar esos otros grupos para vacunar? ¿Y esto a qué le llevaría, en definitiva, al manejo económico? Claro, exactamente. O sea, hay un plan de control y erradicación de la enfermedad, donde obviamente mejorarían todo nuestro índice de producción, y además de eso, es decir, el hecho de estar libre de esta enfermedad, implicaría la posibilidad de acceder con la venta de nuestros productos relacionados a lo que es la producción porcina, a otros países que son libres de la enfermedad, digamos. Hola Jorge, me cayó granizo en el campo. ¿Cuándo estarías viniendo? Frente al granizo, nuestra gente está siempre a su lado. La segunda, número uno en seguros agrícolas en la Argentina. Presán y compañía, remates, ferias, consignaciones, comisiones. Presán y compañía, responsabilidad y seriedad. Paraná, esquina Sobremonte, 0358-4644-676, su teléfono. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown, el producto con la mejor relación de uso, debido a su insuperable formulación y su mayor poder herbicida. Ideal para babecho químico y cultivos tolerantes a glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. 33 años de excelencia ganadera, 50 toros y 30 vaquillonas angus negro y colorado de la Bellaca de Susa. 80 vaquillonas angus negro y colorado, preñadas, distancia de Agoya. Sábado 29 en Río Cuarto, hora 14. Rematará Ferial Vares. Mucho más que buenos negocios. Siempre cerca del productor agropecuario. Compañía Argentina de Granos. Porque lo importante es estar en buena compañía. Ferial Vares. Mucho más que buenos negocios. El remate más esperado. Cabañas Vasco Viejo y Yanicé de Reineri venderán 20 toros Hereford puros de Pedigri y puros registrados y S. Barra. Y 20 vaquillonas puras registradas. Además, 20 toros y 20 vaquillonas angus puras controladas. Será el viernes 5 de octubre. 150 días libres sin comisión para compradores. Testa Lely Yaudat, Alberti 633, 0358, 46, 45, 001. Juicio por agroquímicos. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba se pronunció sobre el juicio por contaminación con agroquímicos. Manifiesta su apoyo y respaldo al interés demostrado por la justicia de juzgar conductas potencialmente desaprensivas. Exhorta luego a una justa ponderación de los intereses y valores en juego por cuanto los productos fitosanitarios pueden ser peligrosos. Los alumnos de sexto año de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto continúan hoy con su columna técnica. Están hablando de arbolado urbano y cómo cuidarlo. Bien, en primera instancia tenemos que tener bien en claro lo que sería el tamaño del árbol en adulto. Y también saber que la raíz tiene la misma proporción en lo que es la copa del árbol. Entonces, sabiendo estas dos características fundamentales, podemos evitar problemas y molestias a largo plazo. También otro punto clave que se debe tener en cuenta es, tanto en el jardín como en las veredas, no plantar los árboles muy cerca. O sea, se debe evitar que estén muy pegados entre sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya tenemos plantados el arbolito, pero ahora tenemos que tener en cuenta el mantenimiento. El mantenimiento se basa en la poda. La poda se realiza por si el árbol no está causando alguna molestia, que en general no debería ser así. Ya que el árbol no debe ser una molestia para el ser humano, sino al contrario. A la hora de realizar la poda, tiene que tener mucho cuidado la persona que lo está realizando. Y por eso también se recomienda una persona especializada en el tema. O sea, que las razones para la poda, ¿cuál deberían ser? Bueno, actualmente la poda se realiza para controlar el crecimiento inadecuado que tienen muchos árboles. Es decir, si vos elegiste mal un árbol, lo primero que vas a querer hacer es realizarle una poda. Porque te genera una molestia, porque te rompe el cableado, porque básicamente las ramas no están cumpliendo los objetivos que vos tenías con ese árbol. ¿Y en qué época deberíamos tener en cuenta la poda? Generalmente se realiza en la época de fines de otoño o al principio del invierno, para evitar las fuertes heladas y que puedan llegar a hacer daño a los árboles. Otras razones por las que se puede podar en el invierno es porque la mayoría de las plantas, si vos las podas en primavera, verano, pierden muchas hojas. Y eso sería una forma de castigo para los árboles. Otro punto importante es que al caerse las hojas en la estación de otoño, se puede notar mucho más las ramificaciones de los árboles. Entonces vos allí podés decidir qué cortar y no cortar, y no en cambio en primavera, verano, que vos por ahí no lo tenés tan visible. Aunque no quiere decir que no se puede apoderar en otras épocas del año, sino que cada uno decide en qué época hacerlo, pero es recomendable más en época de otoño e invierno. Pero generalmente cuando el arbolito está como quieto, como en latencia, ¿cómo se dice? Claro, cuando está, o sea, que se le cayeron las hojas, que todavía no floreció, es el momento justo para realizarlo. Y sabemos que hay diferentes formas de poda. Sí, la principal o la más conocida es la famosa poda de formación, que se realiza en los primeros tres años de vida del árbol, para darle la forma que uno quiere y tener una copa específica o adecuada para la vereda, y que no genere inconvenientes. Ya nos despedimos, les decimos muchísimas gracias por acompañarnos, y les deseamos a todos los empleados de comercio que mañana tienen su día, y también su día de descanso bien merecido, una buena jornada. Les decimos hasta mañana. Recuerden que pueden ver los programas en rio4agro.com.ar, también seguirnos por Twitter y por Facebook. Que descanse. Que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigos, si siembras de amor la tierra, te enseña un camino, el campo te está esperando, veníte pronto conmigo.